Lo tenemos acá, Marcelo Freites. Marcelo Freites, exactamente, el jugador de los cordobeses, si se quiere, del fin de semana, porque Instituto ganó, porque Instituto comenzó de la mejor forma. Y este jugador que llegó de Mendoza, de Godoy Cruz, que muchas veces nosotros decíamos ¿por qué TT no lo remarca? Cuando habló con nosotros TT, dijo ¿ustedes no lo vieron a Marcelo Freites? Y ahora lo pudimos ver a Marcelo Freites. Gol, asistencia, un buen partido. Marcelo, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, Diego, Gastón y Ricky, te saludamos desde el show en la red. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Bien, Marcelo. Bueno, transcurriendo, si se quiere, los días después de tener un buen debut, un buen comienzo. Sí, la verdad es que sí, estamos igual pensando en el próximo partido, así que estuvimos para disfrutar el día del sábado y el domingo y el lunes, la cabeza puesta en el mar ahora que vamos. Marcelo, ¿cómo te va? Gastón Gonella te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo toma el equipo este primer triunfo, que sin duda es el primer triunfo de local, de local vamos a tratar de poner nuestro juego, de tratar de ir a buscar, después de cada partido es distinto, son distintas canchas cuando juguemos, así que tenemos que ir adaptándolo a las circunstancias que vamos a tener. Pero sí, cada partido es una final que tenemos nosotros, así que lo hemos puesto como eso, estos siete partidos son siete finales, así que vamos a tratar de clasificar, ¿no? Marcelo, ¿cómo andás? Ricky te saluda, buen mediodía, en primera instancia obviamente felicitaciones por la victoria y el rendimiento. Marcelo, vos sos nacido en San Luis, ¿está bien la información? Hola, ¿cómo andás? Sí, sí, soy vivo en Unión San Luis. Bien, y tenés 22 años, o sea que estás en el arranque de la carrera. Contanos un poquito cómo llegás a Godicruz, cómo ha sido tu crecimiento futbolístico. Yo llego a Godicruz en inferiores, en quinta llego, después pasé por reserva y bueno, después me suben al plantel y pude jugar unos 12, 13 partidos más o menos, y hasta poco que igual no me iban a tener en cuenta, así que estaría la oportunidad para acá. Marcelo, vos en el primer gol participás porque mereces el centro-atrás, ¿no? Después haces un golazo, le pegás con las dos. Pero el centro-atrás con la derecha no sé si es que te queda incómodo, pero le pegás, digamos, de una manera muy extraña, muy al límite. Pero después le pegás un respeto en el poste, patiando de derecha de una manera fenomenal, o sea, como que manejás bien las dos piernas. Sí, sí, la verdad que no tengo muchos problemas con los perfiles, la verdad que lo entreno eso todos los días, entreno un poco, pero sí he mejorado bastante el tema de manejar las dos piernas. Pero Marcelo, vos sos de derecho, ¿no es cierto? Sí, sí, de derecho. Bueno, Marcelo, ¿quién te va a buscar? Porque, a ver, yo recién lo decía esto de que Teté nos remarcó a nosotros en una nota. Ojo que ustedes no saben a lo que puede hacer Marcelo Freite porque no lo conocen. Porque es la normalidad, es imposible nosotros tener la visión de todos los jugadores que llegan a Córdoba. Y después, un poco en broma, un poco en serio, cuando los partidos no eran televisados, nosotros decíamos desde acá qué ganas de verlo Marcelo Freite. Porque, claro, llegaste a Córdoba, no hubo partidos amistosos casi que fueran para la prensa y de repente el primer partido es este. ¿Quién te va a buscar? ¿Con quién es la primera palabra que tenés para llegar a Instituto? ¿Cómo se dio esa llegada a la gloria? Bueno, yo estaba entrenando aparte ahí en Goy Cruz y mi representante me dijo que había oportunidad de venir acá a Instituto, así que ni la dudé y dije sí, tratar de hacer esto rápido y ya voy para allá. Así que después tuve una charla con Teté, me llamó, estuvimos charlando. Así que creo que la primera charla que tuve con alguien de acá fue con Teté. ¿De qué hablaste con Teté, Marcelo? Porque te vimos jugar por momentos, siempre decimos que el partido tiene diferentes pasajes en donde los jugadores se mueven más allá de la posición en que arrancan ocupando en cancha. Pero te vimos incluso en el gol, por el costado derecho del ataque de Instituto y después también por el costado izquierdo, que fue donde también pudiste desequilibrar. ¿Te sientan bien cualquiera de las dos posiciones? Teté te dice a vos y a Mateo Bajamich que cuando ustedes lo crean necesario poder cambiar de un lado al otro esas posiciones para confundir y abrir espacios. No, sí, justo. Teté nos dice que juguemos, que cambiemos, que vayamos viendo el partido, ¿no? Que por ahí ponerle que sea un partido que yo no pueda desequilibrar el lateral, cambiamos para decir Mateo sí y yo al revés. Así que sí, Teté nos sabe decir que cambiemos, que vayamos viendo. Pero sí, yo con el club juegue mucho tiempo por derecha, o sea, juegue siempre por derecha, pero sí, no tengo problemas en jugar ninguno de los dos costados. Marcelo, ¿te gusta patear al arco? Sí, la verdad que sí, ahora estoy bastante de probar al arco, así que espero que empiecen a entrar. Bueno, porque aparte, lo que decía Diego, no sos derecho, pero el gol es un zurdazo fenomenal. O sea, digo que hay muchos que quisieras pegarle con la derecha como vos le pegaste con la menos aves, con la zurda, porque es un golazo. Sí, la verdad que salió bien, salió un lindo gol, linda contra, metimos, así que por suerte terminó adentro. ¿Cómo te llamás Marcelo con el retroceso? Porque muchas veces nosotros planteamos a un equipo pensándolo en el ataque, obviamente vos delantero, pero muchas veces cuando analizamos decimos, los que van por afuera en el fútbol de hoy, en este fútbol moderno, estos extremos, es muy fundamental lo que hacen en ese retroceso y acompañando a los laterales, y sobre todo contra el rival que se va a venir, un Almagro que por ahí te puede llegar a plantear algo diferente a lo de Chacarita, tener un poco más la pelota e intentar atacar un poco más con posesión. ¿Cómo te sentís en ese trabajo, en el trabajo de volver? No, sí, la verdad que no trato de ayudarlo siempre a mi compañero, a Chavo, en este caso, que sí, este tema dice que cuando venga la jugada del otro lado, tratar de cerrarme, agarrarlo al lateral de frente, así que tratamos siempre de comunicarnos, tratar de que vayamos viendo bien para tratar de estar bien parado cuando no tengamos la pelota. ¿Quién te sube a primera en Godoy Cruz, Marcelo? ¿Dabove? ¿Lo tuviste a Dabove? No, yo a Dabove lo tuve en reserva, y a mí me sube Javier Patalano, que había asumido a Zantelli, y él me sube a mí, y me hace debutar. O sea que sería en instituto la primera posibilidad que está teniendo realmente de poder demostrar quién es Marcelo Freite, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que salgo de Godoy Cruz, así que es el primer paso de mi carrera, ¿no? Ahí te dejo, Ricky. Sí, dale. Quería consultarle, porque claro, Marcelo tiene 22, Mateo Bajamich tiene 21, Rodrigo Garro tiene 19, un ataque de institutos, sumándole, ¿no?, a la experiencia de Gonzalo Castillejos, un instituto que de mitad de cancha hacia adelante, teniendo en cuenta que faltó Damian Arce, también apuesta a esta edad referencia de 20, 21, 22, 23, una frescura adelante si se quiere. ¿Pudiste hablar con Mateo en base a la experiencia que él fue teniendo en inferiores de instituto y lo que surgió a último momento de ir a Estados Unidos y volver? No, la verdad que no hemos sentado a conversar porque ha sido todo muy rápido, ¿no? Pero tratamos de hablar de fútbol, de tratar de buscarnos ahí adelante, que nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿no?, que hacer los goles, así que hablamos más de otras cosas, de que más de reciente, de los partidos, de cómo podemos sacar la diferencia. En base a esto que plantea Gastón, digamos, podría ser que los pibes trabajen para que el viejito Castillejo haga los goles, pero evidentemente si te gusta patear, digamos, no es que tienen la orden de que todas las pelotas terminan en Castillejo, sino que le da libertad, Quirós. No, no, sí, nos da libertad. También sabemos que Gonza siempre va a estar en el área, que es un jugador que sabés que en cualquier momento si le ponés una bocha te hace el gol, así que también tratamos de buscarlo. En este partido no se hizo tanto, pero Gonza hizo un partido arrastrando marcas, la verdad que es muy bueno, dejándonos espacio a mí, a Mateo, así que creo que tiene esas funciones también, que cuando no lo podemos buscar, es la rastra más marca muy bien y nos deja los espacios nosotros. Muy interesante esto que marcás, porque por ahí es lo que se pierde del ojo clínico que hacen los hinchas y que hacemos nosotros los periodistas también, en los movimientos del 9, que siempre decimos, si no tiene chance no juega bien, y en realidad es esto que marcás vos, que por ahí se mueven y van generando espacios. Marcelo, ¿cómo es tu contrato con Instituto? ¿Llegaste a préstamo? ¿Tenés opción de compra? ¿Es solamente un préstamo por un tiempo determinado? Bueno, yo vine acá por un año, por un año de contrato y sí, creo bien que es con opción de compra. Por eso es interesante trabajar, si se quiere, de cara al futuro, para que esa opción sea beneficiosa para vos y también para Instituto. Simplemente para ir cerrando, ¿la camiseta la guardaste vos o la tuviste que devolver? ¿Te quedás con la primera camiseta del debut, la del gol? Sí, ahora entre semana nos dan la camiseta, así que sí, ya esa la mando para mi casa. Esa queda en un cuadrito, ¿no? Esa queda siempre ahí colgada. Sí, sí, olvídate, aparte del primer partido, del primer gol, así que eso, olvídate, va derecho a un cuadro. Y yo destacaba el amague del gol, pero o sea, en realidad vos no te decidías si patear de derecha o de izquierda y cuando lo criticaba el defensor, el defensor en realidad te quiso marcar la derecha, también lo quiso el defensor. Nunca pensó que iba a salir para afuera y iba a meter zurdazo. Claro, porque cuando quedo mano a mano así encarando todo, mi intención era ir para adentro, pero ya venían cerrando, así que me la jugué por afuera y la crucé, así que entró por suerte. Claro, el defensor habrá dicho, bueno, sale para afuera cualquiera, ¿no? Digamos, el movimiento menos esperado para el defensor era ese, me parece. Sí, sí, se posicionó más para que fuera para afuera, así que mejor que hizo eso, así que... Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias, que sigan los éxitos, que sigan jugando de la mejor manera posible, porque va a ser muy bueno para el Instituto, para Córdoba y para todos nosotros. Gracias por este tiempo en el show en la red. No, de nada, te mando un abrazo y que sigan bien.